¡No se ve! ¿Para qué te ve? ¡No! ¡No se ve! ¡Mire este ojo! ¡Anda, corre! ¡Venga papá! ¡Venga, déjame! ¡Venga! ¡Venga, déjame! ¡Venga, déjame! ¡Venga, déjame! ¡Venga, déjame! ¡Nada, déjame! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Miré, cachillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenceloso! Es un cabrito de negro. ¡Es un negro! ¡Li, mi, mi, mi! ¡Li, mira el ojo! ¡Li, cu, niño! ¡Pregúnenle a Castilla! ¡No, no, 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 no! ¡Pregúnenle a Castillo! ¡Ojo, le, hace ojo! ¡Acho, mi, mi, mi! ¡No, no, 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 no!